...Mateo, podía estar en cualquier lugar. Empecé con lo primero que salió de la neblina. Había aliados apostados en las cabañas. Tenía que salvarlos. No, 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 no. ¡Mírame! Podíamos oírlos antes de verlos. Venían vehículos blindados desde el fuerte enemigo. Pero ya no tenías tu equipamiento. Había cajas con armas enemigas en las cabañas. Recogimos esas armas y nos preparamos. Continuamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 A pura fuerza de voluntad eliminamos el fuego enemigo. Las cabañas estaban a salvo y yo tenía que seguir adelante. No lo has dicho, pero ¿Mateo estaba en esas cabañas? No. Los hombres dijeron que su unidad había avanzado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vi cosas terribles, tesoro. Tenía que convencerme de que no estaba muerto. ¿Y cosas? Fuego. Fuego por todos lados. ¡Fuego! ¡Vamos! 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 ¡No me encuentras! ¡No! ¡No la prestamos! ¡No lepiamas a mí! ¡No! ¡No lepiamas a mí! ¡No lepiamas a ti! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Había dos formas de entrar al fuerte. A través de los túneles subterráneos o por la superficie, rodeando por la parte trasera. ¿Y no por el frente? Ya no tenía mi armadura. Era imposible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, spada! ¡Suscríbete! 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 No sabía cómo, pero sabía que Mateo no estaba ahí. Todavía recuerdo ese campo. Todos los días. Casi había dejado de buscar y comenzaba a tener la esperanza de que Mateo hubiera escapado. ¿Y entonces? ¡No! ¡No! ¿Me oyes? ¿Estás ahí? No volvió a cumplir años. Pero yo sigo aquí. ¿Quién decide estas cosas? Buen cumpleaños, Mateo. ¡No! 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 ¡No!